Bienvenidos a este último capítulo donde vamos a ver unas consideraciones importantes acerca de la anteproyección de la cabeza y la articulación temporomandibular. He querido compartir un poco esas consideraciones ya que tanto en la formación con Mariano Rocavado como en una charla que pude estar con Diego Tatis, ambos excelentes exponentes de sus respectivas profesiones, Mariano Rocavado como kinesiólogo y Diego Tatis en la parte de odontología se centraron siempre en sus palabras en la importancia de evaluar y hacer algún tipo de manejo sobre la posición de la región cervical alta y tanto la anteproyección de la cabeza como las alteraciones de la cervical alta van a tener muchas cosas en común como la afectación de la respiración, en algunos casos de la deglución, la posición de la cabeza en el espacio lo que también puede generar acortamientos musculares y afectar la movilidad del hombro o la parrilla costal superior, la alteración de sinergias que al fin y al cabo pueden desembocar en un síndrome cruzado superior. Entonces creo que vale la pena mencionar aquí cosas muy importantes como por ejemplo la articulación temporomandibular es muy dependiente de la posición de la cabeza no solamente si la cabeza está alineada izquierda derecha se encuentra bien colocada sobre el tronco o si está en una anteriorización sino cómo se encuentra el conjunto entre el occipusio, la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical. Mariano Rocavado decía no nos preguntemos dónde está la ATM, dónde está el cóndilo sino dónde está el hueso temporal, dónde está el occipital, dónde está el cráneo comunidad y de eso va a depender la buena posición de la mandíbula La región cervical alta va a cumplir un papel determinante en la posición de la cabeza y la posición de la cabeza va a influir en la funcionalidad de la articulación temporomandibular Entonces si tenemos una movilidad en inclinación o rotación de forma simétrica a nivel del cráneo del hueso atlas y el hueso axis la movilidad de los cóndilos mandibulares con respecto al hueso temporal van a ser más eficientes que si nuestra cabeza se encuentra en una lateralidad o en una rotación acoplada con lateralidad de forma asimétrica y nosotros tenemos la capacidad de restablecer de buena manera la inclinación del hueso occipital y el atlas con respecto al axis Por ejemplo, relajando la musculatura suboccipital relajando la musculatura esternocleidomastroidea que esté tensa podemos también dar ejercicios de automovilización del paciente tratando de aislar el movimiento de la región cervical alta Para ganar la rotación del atlas podemos recordar la postura en flexión de cuello e incentivar la rotación de forma simétrica Si el ejercicio activo y la terapia miofacial en los suboccipitales no fuese suficiente podemos hacer la técnica que vimos en el capítulo de técnicas articulares en el cual con el cuello en flexión giro hacia la restricción y realizaba un empuje sobre la masa lateral del atlas promoviendo la rotación y si quiero regular la inclinación y rotación del axis podía utilizar aquella técnica articular en la cual empujaba de forma transversal sobre el proceso espinoso del axis y realizaba una pequeña tracción sobre el proceso mastoide del otro lado Entonces, tenemos técnicas muy sencillas Posiblemente no sea el mejor abordaje de todos pero si es un abordaje que podemos ir incluyendo dentro de esta formación que es muy básica La protracción de la cabeza va a generar una flexión cervical baja con una consecuente extensión subcraniana y por el contrario, cuando tenemos una flexión subcraniana el resto de nuestra columna cervical, en este caso la cervical baja va a ir a una extensión Entonces, habíamos visto varias técnicas miofaciales técnicas de energía muscular o técnicas articulatorias que podrían ayudarnos a pasar de la imagen de la izquierda a la imagen del centro No es fácil Todos hemos visto lo difícil que es a veces trabajar una sifosis cervical o una rectificación Pero sin embargo, podemos descomponer el problema en problemas más pequeños y ir diciendo ¿Cómo puedo mejorar un poquito el atlas? ¿Cómo puedo mejorar un poquito el axis? ¿Cómo puedo mejorar la posición de la cabeza? Luego, ¿Cómo puedo ahora sí trabajar ejercicios de estabilidad cervical reclutando la musculatura profunda anterior del cuello y no comenzar creyendo que vamos a mover el cuello en una sola pieza para trabajar una rectificación o una inversión de la curva Ahora, es muy difícil tener una buena posición de la cabeza basándonos en la forma en que a veces ejecutamos diferentes tipos de ocupación nuestro rato libre de entretención las posturas que tenemos durante algún ejercicio entrenamiento, etc. Por ejemplo en ese estudio coreano se evaluó la actividad de la musculatura accesoria a la respiración durante una prueba que se llama pletismografía y se evaluó durante la inspiración la actividad de los escalenos y el esternocleidomastroideo durante una respiración diafragmática versus una respiración torácica alta y eso era determinado principalmente por la posición de la cabeza se observó que durante la respiración diafragmática con una buena posición de la cabeza siempre la actividad de los músculos escalenos y esternocleidomastroideo fue menor cosa que nos importa mucho sobre todo cuando hablamos de que en el dolor crónico existe una tendencia a la hiperventilación un estudio sobre el impacto del entrenamiento de la musculatura profunda al cuello y su influencia en la calidad de la postura y de la respiración tenemos también el resultado de que el entrenamiento de esta musculatura influyó positivamente en la posición sagital del cuerpo y se incrementó también la amplitud respiratoria es lo que hablamos al principio de este curso queríamos aportar un entorno más fluido en el que el cuerpo requiera de menos energía para poder permitir el ingreso del aire hacia los pulmones en este caso mejorando la posición del cuello y optimizando un poco la vía aérea muchas personas que tienen problemas de la articulación temporomandibular en otros casos gente que tiene estrés o vicios posturales puede desarrollar desequilibrios musculares en sus músculos de la masticación aquí podemos ver representado el vector de fuerza que hace el músculo más hetero la flecha que está como más pequeñita por dentro representa el peregoideo interno y las otras fechas a los músculos temporales y finalmente este que se ve acá entre el cóndilo y que viene aquí hacia el hueso esfenoides va a ser el músculo trigoideo lateral en la imagen de la derecha se puede ver el músculo digástrico que es un músculo que va a facilitar el movimiento de apertura bucal cuando tenemos pacientes con anteversión de la cabeza se afecta la posición del hueso hioides lo que me va a afectar los músculos de la lengua y los músculos supra e infra hioideos aquí tenemos el ejemplo de dos personas con afectación de la articulación temporomandibular en el caso de la paciente a la izquierda ella presentaba un ruido articular y un poco de tensión a nivel de la boca nunca refirió que existiera dolor o limitación de la apertura simplemente era una sensación de incomodidad y sentía este sonido que ella refiere como muy incómodo y en algunas ocasiones hasta angustiante el sonido es muy seco muy marcado y solo ocurrió durante una dirección de la boca que podemos llamar un chasquido simple en el video del centro este es el caso de un estudiante que estudia en nuestra universidad y en este caso estamos haciendo un taller de articulación temporomandibular y región cervical alta y resulta que ella tenía una inestabilidad que podemos ver cuando ya es la apertura máxima como se da un desplazamiento exagerado del cóndilo el desplazamiento que el cóndilo está haciendo en esos momentos es exagerado es decir esto que se ve acá es el desplazamiento del cóndilo contra la eminencia del hueso temporal estaba aumentada en este curso no vamos a ver técnicas correctivas para la ATM pero si es importante tomarlo en cuenta a la hora de evaluar la forma en que la persona respira a la hora de correlacionarlo con los músculos que estamos trabajando en el cuello en el hombro o en el tórax para poder ir haciendo más razonamiento clínico existen también correlaciones entre desórdenes de la respiración durante el sueño la apnea del sueño y la hipertensión arterial en una gran cantidad de personas estudiadas entonces vale la pena tomar en cuenta durante la evaluación preguntar a la persona como duerme cuantas horas duerme si tiene alguna posición preferida si esta posición en la que puede respirar mejor compromete en algo su sistema esquelético y esto puede derivar en una gran cantidad de recomendaciones que podemos tomar en cuenta para el paciente así como una modificación de las técnicas kinésicas que vamos a aplicar estos son dos pacientes de edades muy distintas de actividades recreativas muy distintas y sin embargo ambas presentan una antepulsión de la cabeza que en la misma sesión de terapia se logró revertir parcialmente tan solo relajando la musculatura suboccipital con técnicas de masaje de fricción técnicas de energía muscular en las que simplemente decimos al paciente quiero que vuelva a ver hacia el techo con su mirada con solamente eso se van a activar los músculos extensores subcraniales relaje el epido luego flexione su cabeza como mirando hacia el suelo y hago una pequeña retroposición de la cabeza con más flexión esto con el fin de elongar la musculatura suboccipital también se hizo un trabajo miofascial en la región de los músculos esternocleidomastroideos y un poco el elevador de la escápula de forma bilateral ambas pacientes tenían problemas de la movilidad de la articulación temporomandibular si ustedes hacen una antepulsión de su cabeza y tratan de abrir la mandíbula va a ser diferente que si lo hacen en una posición más correcta van a sentir diferentes ruidos a nivel del oído diferentes resistencias a nivel muscular y los cambios son muy súbitos podemos ver el contorno del cuello en la foto de más a la izquierda luego como cambia el contorno del cuello ha cambiado el tono muscular y hasta aparenta cambiar un poco la edad de la persona en las imágenes de la derecha esta muchacha en esos momentos tenía 15 años y tenía un problema a nivel de la alineación dentaria y aún así hubo una mejoría de la postura esta muchacha venía referida por un especialista en ortoquinética que es una especialidad de la odontología vamos a ver esta imagen dinámica podemos ver un cuello inestable que se moviliza en torno a un fulcro en la región baja donde hay mayor cantidad de estrés mecánico y luego de un trabajo de estabilización se ve como el movimiento es más repartido entre varias piezas cervicales y ya no recae sobre solamente la columna cervical baja pueden ver como ha reducido el espacio subcranial que previamente se encontraba más abierto se trata de dar movilidad ok muchas de esas técnicas se puede hacer relajando los músculos que están tensos y luego activando los músculos que estaban inhibidos para volver a tener control motor sobre esas estructuras aquí tenemos un paciente que les enseñé antes él tiene esta fijación entre las vértebras 4, 5 y 6 cervicales y tenemos una antepulsión de la cabeza pude ver a este paciente de nuevo hace una semana volvimos a tomar esta foto más o menos con un año de diferencia ambas fotos y podemos ver que ha mejorado un poco la postura global tiene mayor estabilidad muscular más confianza en el movimiento y podemos ver diferencias globales siempre va a haber una antepulsión de la cabeza debido a la fijación quirúrgica esta muchacha tiene 15 años en el momento de la radiografía y podemos ver como tiene una inversión de la curva cervical y pueden ver el hueso yoides en la imagen de la izquierda con una angulación muy vertical cuando debería estar un poquito más horizontal podemos ver el espacio entre el cráneo y la vértebra 1 que está un poquito disminuido así como entre el atlas y el axis aquí hay que hacer mucho trabajo miofascial en la región suboccipital ahí acabo de trazar el ángulo que describe el hueso yoides podemos ver en este paciente de 17 años masculino como el yoides tiene una angulación diferente a la de la paciente anterior la línea color naranja representa el ángulo que tenía la paciente anterior y la línea verde la que presenta este muchacho podemos transponer imaginarnos por donde van las líneas de fuerza los músculos temporal así como del macetero quiero que vean en la imagen como aumentó en un mes de tratamiento la distancia entre la parte posterior del atlas y el proceso espinoso del axis hay más simetría entre los espacios articulares el paciente también refería menor tensión en la región de la nuca y el odontólogo ortoquinético ya con esta posición corregida ya podía empezar a hacer el trabajo en la rehabilitación oral la imagen de la izquierda es de otra muchacha de 14 años y podemos ver también una leve inversión de la curva con un yoides un poco más horizontal en este caso esta muchacha tenía dolor de cabeza de origen cervical y en la derecha tenemos a un violonchelista famoso pertenece a este grupo o a este dúo Tuchelos y pueden ver como él cuando toca tiende a hacer una protracción de la mandíbula muy marcada tiende a poner la cabeza en antepulsión hacer muchos gestos faciales que él hace de forma recurrente en sus presentaciones entonces no siempre va a ser debido a una alteración permanente de la ATM o de la región cervical a veces es una cuestión de rutina un hábito postural en esta radiografía creo que vean el atlas está muy tirado hacia atrás como en una posición de extensión sin embargo está estable y en la imagen de la derecha ni siquiera existe espacio entre el atlas y el occipital ahí puede haber fácilmente una neuralgia suboccipital va a haber limitación del movimiento de la cabeza sobre el cuello casi que parece que esa vérte la va a despegar está sumamente echada hacia atrás en ambas radiografías pero sobre todo en la imagen izquierda en esta otra biografía también tenemos una compactación entre el atlas y la región occipital la línea roja está describiendo la dirección que lleva el hueso axis es decir entre la parte superior del ontoides y la parte posterior del cuerpo del axis podemos tomar un video de nuestro paciente realizando diferentes movimientos de la boca vean como la apertura se desvía hacia el lado derecho de la paciente hay dificultad para cerrar hay diferencia en la acción muscular entre el lado izquierdo y el derecho cuando el solicito que incline la mandíbula hacia un lado u otro hay asimetrías en la relación entre los dientes y eso lo podemos ver en esta fotografía tomé cuatro fotografías del video y pueden ver que en el cierre las piezas dentarias parecen ser muy simétricas muy alineadas pero durante la apertura la boca se desvía hacia la derecha y durante los movimientos de lateralización hay un cambio en el ángulo del plano oclusal en este caso en la foto tres es lo normal y en el caso cuatro está alterado porque la articulación temporomandibular cuando hago el movimiento de lateralidad un cóndilo se va a mover más que el otro entonces es normal que la mandíbula se desvíe levemente durante una lateralización en este caso no ocurre igual en ambas direcciones entonces tengo que preguntarme ¿cómo está la musculatura masticatoria? ¿cómo está la musculatura del suelo de la boca? ¿cómo estará la musculatura constrictora faringea? ¿cómo habla mi paciente? ¿cómo respira cuando habla? ¿cómo respira cuando le hago la terapia? ¿cómo respira la siguiente sesión? y muchos de sus cambios en la ventilación van a estar influenciados por el comportamiento integrado de la región cervical alta y su influencia en la articulación temporomandibular aquí estoy representando como una vértera torácica no tenía una cervical ¿cómo se ve esta vértera atlas en esa radiografía? se ve completamente inclinada y lo podemos comprobar en la vista posterior donde podemos comprobar que esa columna cervical se encuentra en inclinación esto se puede trabajar mediante técnicas musculares algunas técnicas articulares como la inclinación lateral del axis que lo vimos en técnicas articulares o las técnicas mediofaciales para relajar la musculatura que está hipertónica en el lado derecho aquí podemos ver el ruido amplificado de la paciente que vimos anteriormente lo que hice fue grabar el sonido con un programa de edición de audio para poder graficarlo se puede volver a tomar otro video más adelante y comparar si el sonido ha mejorado o no ha mejorado con nuestros enfoques terapéuticos entonces ¿podemos mejorar la posición del ATM? sí mejorando la posición de la cabeza sobre el cuello optimizando la movilidad de la vértera cervical número 2 la vértera cervical número 1 la tensión de los músculos suboccipitales y se pueden lograr cosas interesantes como el caso de esta señora tiene EPOC 98 años y ruptura total de uno de sus manguitos rotadores y lesión del 50% del otro y hasta la máxima apertura que puede hacer entonces tiene compromiso ventilatorio con una cabeza que hace una gran compensación para poder elevar los brazos y como no puede elevar bien los brazos también tenía mucho acortamiento muscular en la región torácica vean la cabeza de ella como no sigue el eje de la parte central del cuerpo y después de hacer un poquito de terapia prácticamente pasamos a alinear la cabeza con respecto al cuerpo y la elevación de los brazos es tremendamente mayor y recordemos sigue teniendo POC sigue teniendo la ruptura del manguito rotador de forma bilateral y ha mejorado centrándonos en mejorar la posición de la cabeza pensando en la interrelación que existe con el tórax este es el caso de una paciente más joven podemos ver la cara un poco inclinada un poco asimétrica y después de un rato de tratamiento la misma sesión podemos ver mejor alineación y más simetría en la cara una mala posición de la región cervical alta puede generar una falsa asimetría cráneo facial se consiguen efectos muy buenos en bebés esa bebé no aceptaba uno de los dos senos uno sí perfectamente y el otro no y la enfermera especialista en lactancia así como la pediatra determinaron que era un problema de la relación entre la boca y el cuello entonces intervenimos en la parte de terapia física mejoró la movilidad tanto la cabeza como los miembros superiores y también se restableció el acto de la lactancia perfectamente tomando a los dos senos lo que haces un poco un poco es lo que haces es si se